Amigo, querido, gigante, chiquito Cuanto amor, como te quiero hijo mío Mírame siempre a los ojos que en tus ojos me miro Amigo, querido, travieso, bandido Yo soñé que eras mi sueño, hijo mío Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza Ayúdame Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan feliz De que seamos amigos Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza Ayúdame De que color va a pintarme tu recuerdo Cuando dejes de ser el trompo, cuando dejes de ser el trompo que ahora gira Con la capa del zorro justiciero Persiguiendo bandidos por tu cuarto O de pronto jinete o policía Deteniendo a tu hermana por sorpresa Que conoce desde siempre la injusticia De ser tú el ladrón y ella la presa Píntame de amarillo en tus recuerdos Que aunque nunca fui el sol, me gustó serlo Con la sonrisa pronta que no tengo Y los ojos felices que no llevo Píntame con la voz llena de flores Como en los cuentos que jamás te cuento Y el corazón azul como esta noche En que me desvelé por tu recuerdo Píntame Jamás cansada ni absorbida Por este rol de ser ama de casa Imagina que tuve todo el tiempo Para bajarme contigo en una plaza Píntame en la vereda del colegio Diciéndote hasta luego con un beso Y no imagines que me duele el alma Porque te vas, porque no es por eso Y trata de poner mucha indulgencia Para pintarme tantos desaciertos Y siéntete feliz cuando recuerdes A la mamá que soy En estos versos A la mamá que soy